¡Suscríbete al canal! En esta serie resalta un personaje importante que es el conocido como Jotmo, que es el villano en este y el principal motivo por el cual hago este video. En este verás una posible explicación del motivo por el cual Jotmo quiere los Miraculous de Ladybug y Katmua. Relájate y ponte atento, porque esto, no te lo querrás perder, comenzamos. Hasta el momento de lo que llevamos de la serie hemos podido ver bastantes de los motivos por el cual Jotmo quiere los Miraculous de Ladybug y Katmua, pero antes de contarte esto te haré una breve cronología de lo que va de la serie para que me entiendas de lo que te estoy hablando. En el comienzo de la serie pudimos ver a Marinette recibir su Miraculous al igual que Idrien en donde los dos al momento de colocárselos adquieren poderes. Cuando llega el momento en que enfrentan a un villano el cual fue akumatizado por Jotmo, los dos logran derrotarlo y después de un par de dificultades logran capturar su Akuma. Después de esto Jotmo se da cuenta de los nuevos superhéroes y aquí es en donde comienza la cacería de parte de la CIA Ladybug y Katmua para robarle sus Miraculous. A medida que ha avanzado la serie se nos han revelado muchos de los secretos que esta posee, uno de ellos es el de quien es Jotmo y quien fue la madre de Idrien, puesto que él es padre de Idrien, conocido como el señor Agrestic y la esposa de él, lo cual por ende es la madre de Idrien, la cual ya ha fallecido. También se nos ha mostrado que el guardián de los Miraculous posee una caja en donde se encuentran todos los Miraculous que han sido creados para proteger al mundo y que si llegara a caer en manos del mal serían muy poderosos para poder ser derrotados por alguien más. Y a menudo que los poderes de Jotmo han ido creciendo y los villanos han ido evolucionando hemos visto a Ladybug recibir apoyo de uno de sus amigos mediante dándoles un Miraculous para que la ayuden lo cual ha hecho que Jotmo se interese más por tener los Miraculous ya que, entre más sean los que tenga mayor, será el poder que podría llegar a tener. Ahora ya que te he puesto en contexto, te presento los posibles motivos por los cuales Jotmo quiere los Miraculous de Ladybug y Katua y todos los demás que ellos poseen. El primer motivo por el cual él querría los Miraculous sería para algo de bien para él y su hijo Idrien y por ende de su familia ya que, al tener los Miraculous en su poder trataría de usar sus poderes para revivir a su esposa y madre de Idrien como se nos ha dicho en varias indirectas en lo último de lo que hemos visto de la serie ya que en unos episodios se nos muestra que él la tiene a ella en una especie de cápsula en donde la tiene a la espera de poderla revivir con los poderes de los Miraculous. En un momento, en una escena de un episodio el cual no recuerdo el nombre pudimos oírlo decir que él solo quiere los Miraculous para cambiar su pasado lo cual es bastante interrogante puesto que no explica que es exactamente lo que quiere cambiar aquí pueden surgir un millón de teorías pero la que yo te digo ahora es la que se me ha ocurrido en base a lo que hemos visto hasta ahora. Ya sé que esto se ha podido ver claramente en ella pero en este video tan solo pretendo dar mi opinión te guste o no te lo digo a continuación. De la teoría que te digo es sobre que Jotmo quiere regresar al pasado para evitar la muerte de su esposa ya que ésta pudo haber sido accidental o de alguna forma violenta ya que como todos sabemos ella acababa de fallecer al comienzo de la serie y no se nos ha dado alguna referencia a alguna enfermedad la cual ella pudiera padecer. También el motivo por el que cambiaría su pasado sería para ya no ser un villano ya que aterroriza a muchas personas del lugar y pone en peligro la vida de su hijo al hacerlo. Existen teorías en donde se habla que él quiere los Miraculous para obtener más poder y así dominar al mundo o regresar al pasado para conseguir los demás Miraculous y como dije, dominar al mundo ya que él posee un libro en el cual puede averiguar todo sobre ello y crear nuevos poderes, pero esto lo veo como algo poco probable ya que esto se centra más en las uniones familiares y amistades y dudo que esto pueda pasar aquí en un próximo video que hablaré más sobre este tema como por ejemplo ¿Qué hará cuando tenga los Miraculous bajo su poder? Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas que trama al tener los Miraculous de Ladybug y Katnua y recuerda, este es nuestro Universo X ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!